La Torchurrock Seguimos teniendo año tras año que organizar ediciones como esta, así como otras citas y bueno pues desde aquí mandar lo primero un caluroso saludo a todos los rincones de cada prisión y a todos los familiares y amigos de los presos y presas. Este año hemos adelantado la fecha para no coincidir con la manifestación que tendrá lugar en Bilbo el día 12 de enero por los pros políticos vascos y lo haremos el 28 y 29 de diciembre en la localidad de Atarrabia en un formato de una carpa con dos escenarios y bueno, los grupos que actuarán en principio son el, en principio no, en principio es el final. El viernes estará Keua Guerrechea con Finio Experience para abrir el cartel a Doctor Deseo y acabaremos con un DJ y un MC de Selecta y de Batsun System. Al día siguiente contamos con las actuaciones de Neques, Grupo de Iruña, contamos con Gatillazo, contamos con la actuación también de Avias Corpus, contamos con Coma, estará también Descontrol, Bongo Botraco, Chimeleta y yo diría que no me dejo ninguno, y Ceama, y Ceama, perdón. No sé qué más decir, mantenemos los precios después de unos cuantos años, sabemos que es un momento duro de crisis y que la gente anda como anda, pero también pensamos que es un año para redoblar el esfuerzo precisamente porque las familias de los presos tienen un gasto que cubrir, que si cabe para ellos todavía es más doloroso, y bueno, por eso es que no hemos bajado el precio de las entradas este año como nos habría gustado. Bueno, pues nosotros, contaros que aparte que es un placer tocar siempre en la Torchus Rock, que ya no es la primera vez que estamos en este gran evento, pues deciros que terminamos ya con la banda y va a ser el último concierto que vamos a dar, y el último concierto de la gira y de la carrera de Coma, de momento, o sea, el último. Y nada, y ofreceros, pues nada, haremos un concierto de hora y media así, con un repertorio que solemos hacer últimamente que es un repaso por toda la discografía, y bueno, posiblemente tengamos alguna colaboración que tenemos en mente, pero bueno, de momento no hay nada seguro, así que posiblemente haya alguna sorpresita, pero bueno, ahí queda eso. Horten, a Torchus Rock, no hay formato, pues, erabaki du, sartea tal de Nobel bat, ona hemen gaituzue, y luego, ateradugu leongo diskoa, 2000 amabian, bueno, pizkabati bilbidea esateko, así ginen 2006 anudan, eta jarra ginen pizkatzerio, ya plan proiektuarekin eta nekezen proiektuarekin eta guzti, ba, bineat azortzian. Hasi behar ginean grabatzen, subritu izan ginen gure, gure proiektuan, ba, nola, eta oztopo bat, eta hau zen, ba, niri sartu ninduten kartzelara, nire lan politiko gatik. Orduan, urte bat pasa ondoaren kartzelan, atera ginen, nire nengoenean kartzelan, nekezen proiektua ez zuten, ez zuten amaiararik eman, ez da gutxago ere, eta atera zuten, pues, gure kantak, baina guztikoan. Behin urte hori pasatak, atera ginen kriston ilusioarekin, kriston indarrarekin, eta guzti hori, eta ez bakarrik urte hori, ba, zike gure bilbide guztia, plasmatzen da gure diskoan. Eta gure diskoan da, argiak piztu, nola baita emateko ilusioa, eta gure proiektuari, ba, besa emateko, pues, hemen plasmatzen da, argiak piztu esatenduen moduan, ez? Pues, denbora, egin pasa ondoaren, argiak piztu dugu, eta hemen gaude, ba, kainan sartzeko. Eta, gure ez zer da, tortxu jotzea, ba, bueno, nola baita gure ametsa bat, ez? Eta, ni betianik, joan nahezu atortzuetara, denok bezala, eta, ba, pues, asikinen jartze, oza, jarri ginen gure gogu guztiak, bihurtualizateko gure proiektua, eta zela atortxu guntxotzea, eta lortu dugu, eta ezker mila, guzti hori, eukera, kistu naukera gogu emate batik, eta, desterio gabe, ba, pues, dena manen dugu, eguneko egun dauei, eman dugu, kontzertuan, jakin dezazuten. baina kira, egon, eta, baina, eta, eta, gure, eta, eta, gure, eta, , tiene, azio dena gure, eta, eta, eruditean, eta, Earthri, ezin, eta, eta, estás contra el sistema carcelario en general. Lo hemos hecho desde el principio. Esto implica que estamos evidentemente en contra de toda la historia de aquellos presos que suponen algunos llamados políticos y otros llamados comunes. Nuestro apoyo siempre a Salaqueta como colectivo que apoya a los presos comunes y nuestro apoyo evidentemente a la gente de la Torchu, que en estos momentos está en los llamados presos políticos. Aunque nosotros evidentemente llamaríamos políticos a todos, salvo aquellos que tienen que ver con las manos blancas o con los violadores o con cuatro, que en el último término no son más que cuatro monos dentro del sistema carcelario. También apoyamos esta historia a los llamados presos políticos. Es un compromiso cierto, es un compromiso emocional, más allá de ideológico incluso. Pero también aprovechamos la historia para que no se nos olvide lo que se llaman los presos comunes en su general y en su globalidad, que no deja de ser, como siempre, un castigo a la miseria. Si en un momento dado eran los pequeños camellos los que estaban en la cárcel, ahora que sepamos que son los auténticos parias los que están en la cárcel, que son los emigrantes. Evidentemente estamos aquí para apoyar también esta historia de la Torchu Rock. Es un placer muy especial. Para nosotros va a ser casi prácticamente la despedida de esta temporada. La haremos en la Torchu, nos queda luego otro concierto en Basauri. Pero esto va a ser especial. Hemos apostado en esta temporada por los teatros y por una historia más teatral y más cabaretera, haciendo algunas excepciones en exteriores. Entonces la Torchu, que va a ser casi nuestra despedida de temporada, pretendemos que sea una fiesta del deseo, compartida con Keu y con un DJ. Y pretendemos que sea una mezcla, un híbrido entre lo que hemos hecho en los teatros y exteriores. Tendrá el espíritu de lo que pudimos hacer en el Gallarre, por supuesto, pero será una cosa más dinámica, más potente, más intensa, más divertida. Y que esperamos que nos desborde incluso a nosotros mismos. No sabemos exactamente lo que será. Veremos qué colaboraciones tenemos, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que va a ocurrir. Pero pretendemos y pensamos que va a ser algo muy, muy especial y que va a tener un carácter específico de esta historia. Estar en esta carpa, estar apoyando esta historia y no otra, va a suponer algo. Y yo creo que ocurrirán cosas diferentes y distintas. Estamos pendientes de ellas y estamos abiertos a que ocurra algo diferente. Apoyamos esta historia y estamos aquí. Punto.